Bueno, estamos contentos porque acá la quinta o cuarta selección también quiere festejar con todos sus vecinos, así que los estamos invitando el próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, va a ser algo con un desfile importante, una marcha importante, a donde vamos a llegar a este centro vecinal y vamos a tener todo un día de festejo, de alegría, le invitamos a todo el mundo, no se cobre entrada, no hay ningún impedimento para la gente que no tenga plata también, así que estamos invitando a todo el mundo, a todos los amigos que se lleguen, va a haber muchísima gente que va a venir a desfilar, va a haber muchos artistas en el escenario, pase la fiesta que realmente la quinta o cuarta necesita y quiere tener, así que estamos felices por poderle ayudar y agradecerle por haberme invitado para que me sume a su fila para poder tener este tradicional Día del Vecino. Sí, se están sumando los otros centros vecinales de Carlos Pacierra, de Villa del Río y nosotros. Y bueno, estamos muy felices por haber, hacer la fiesta en este momento que nos toque a nosotros, invitamos a todos nuestros vecinos. ¿A qué hora va a ser? Y va a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 18. ¿Con las comidas típicas de cada peña? Con las comidas típicas de locro, empanada y choripán. Sí, apoyando a los centros vecinales, algo nuevo, yo soy nuevo, estamos prendiendo, así que, bueno, apoyando a la juda y a Marcelo y a Olga en esto que va a salir muy lindo. Bueno, realmente tenemos muchos artistas, artistas que vienen a visitarnos de localidades vecinas, tenemos pasión y danza que viene de Santa Cruz del Lago, viene Virgen de Guadalupe que viene de Dicho Cruz, viene la gente de San Nicolás, de Malagueño, bueno, realmente vecinos, vecinos de localidades aledañas, gente de Cabalango que viene a desfilar. Estamos contentos, realmente vamos a tener una gran fiesta del Día del Vecino, como nos merecemos los carlos pasenses, ¿no? Una fiesta popular, una fiesta atractiva, una fiesta para venir y compartir, donde, como decía Judas, pueden venir con su mate, pueden venir a acomodarse lo que va a ser en el predio este, en la calle Los Plátanos, que vamos a tener un lindo escenario, donde van a pasar artistas, músicos, viene el Gabo, que viene de Bialema C, un artista muy reconocido, y bueno, realmente invitamos a todos para que vengan, se sumen a la festividad del Día del Vecino, aquí en Barrio La Quinta, agradecerle a Olga por realmente, y toda su comisión, por esta predisposición para hacer este gran evento.